Hola amigos de Lanz TV, pues vamos al Carmen Zerdán a ver si encontramos a los amigos de Top TV, Perros e Inspección de Calle. Vamos aquí a Ruth Ward, Carmen Zerdán, hoy es la cuarta carrera, es a las 8, ya vamos tarde, según esto, a ver, son las 8.19 del 28 de julio del 2024. Recuerden que también hoy está el Restauratón, hoy está el Restauratón 2024 en la Sierra de Guadalupe, a ver si podemos subir un rato, pero por lo menos como ven ahí en la esquela, hoy es la cuarta carrera de dos perros en situación de calle. Pues los dejamos, ahí están, ya están recibiendo las croquetas que van a ir recibiendo como notativos, ahí están los perros. Bueno, este, dejamos aquí a nuestro camarógrafo y también a la estrella principal de Lanzo TV, este, para que siga la transmisión. Y como pueden ver amigos, ya poco a poco van llegando, se van acercando más personas con sus mascotas, con sus perritos, para iniciar la carrera, la cuarta carrera para perros y pues bueno, perros en situación de calle, de esta asociación. Bueno, amigos de Lanzo TV, aquí nos encontramos con uno de los influencers de Lanzo TV, que es un Coutepec, uno de los influencers de Coutepec, y con la organizadora de la carrera. A ver, el influencer de Coutepec, la influencia aquí en Coutepec viviendo, ¿qué opinas de esta carrera? Pues mira, es algo padrísimo, porque es muy difícil que alguien voltee a ver a los perros en situación de calle, y estoy muy contento que Silvia sí, Silvia ya tiene bastantes años ayudando a los perros en situación de calle, no solamente dándolos en adopción, sino haciendo este tipo de eventos para poder reconectar un poco de alimento para ellos. También la he visto rescatando a perritos lastimados, una situación muy depurada, muy fea. Entonces, me gusta estar aquí con ella, compartir estos momentos, apoyarla, porque no cualquiera los apoya. Ahorita estoy viendo a toda la gente que está aquí, y me llena de alegría poder ver cómo lo hacen de corazón, lo hacen sin ningún interés, entonces, la verdad, la verdad es algo maravilloso y muy agradecido con Silvia. Ok, ¿y cómo llamaría a los influencers de Coutepec para que se unan a esta causa? Pues necesitamos discusión. Pues mira, yo creo que estas situaciones con causa son, como que la gente se debe de invitar sola, ¿no? De corazón. Yo creo que vamos a seguir nosotros por nuestra parte, por ejemplo, aquí los compañeros de Ganso TV, mi barrio Coutepec, voluntariado Coutepec, páginas aquí de Coutepec, pues seguir haciendo la invitación para que la gente siga viniendo, ¿no? Reuniéndose para estas actividades con causa. Ok, y hoy, pues es la carrera. ¿Qué número de carrera tenemos? O le preguntamos a la organizadora. Lo que pasa que yo quería correr, pero bueno, me pidió, por favor, que empezara yo a sacar las fotos y grabara un poquito para hacer un video de concientización. Entonces, ve, me vengo preparado, ¿no? Para poder correr, pero al parecer no me va a poner a correr, entonces, o sea, aquí estamos para apoyar, para lo que se necesite. ¡Aquí un perro! Lo iba a traer, pero te digo que me dijo que no. Lo que pasa que ella, a las personas que no traen perrito, de los perros que ella tiene, los presta, los presta para la carrera para que puedas correr con él, pero ya no alcancé el perro yo. Ya no alcanzó perro, pero sí se supone que hay muchos perros abandonados en Coutepec. Sí, pero yo venía con la temática de que ella me iba a dar un perrito. Por eso, a eso nos referimos, que hay muchos perros abandonados. Sí, no, hay bastantes, pero la verdad, este uno ya no sabe si puede tocar uno o no, porque ellos están muy ciscados porque la gente los trata mal. Entonces, uno se acerca a ellos y obviamente no ellos responden agresivamente, pero por defensa a que la gente les pega o los malplata. Entonces, por eso yo venía por un perrito con ella, pero bueno, vamos a ayudar de otra forma. Bueno, pues aquí nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Daniel, de mi barrio Coutepec. Este, nuestro amigo influencer de Coutepec. Pues él es uno de los influencers de Coutepec. Los más reconocidos, yo creo, aquí de Coutepec. Pues bueno, vamos a seguir transmitiendo. Vamos a ver si podemos entrevistar a la organizadora. Y pues, este, e iniciaban a las 8 más o menos. Ya son las 8.21. Este, nosotros también llegamos tarde, se nos hizo tarde. Pues estábamos fuera de la ciudad. Venimos en nuestro jet privado. Es cierto, ¿verdad? Pero bueno, este, logramos llegar. Y hoy es el restauratón, ¿verdad? ¿Piensas, Luis? Sí, sí, voy a darme una vuelta porque también eso es importante, el cuidar este, el medio ambiente, el plantar un arbolito, es muy, muy importante. Sí, pues, hay muchos eventos, Fabio. Este, nosotros pues ahorita estamos aquí. El restauratón empieza a las 9. A ver si terminando esto ya nos vamos. Es lo que queremos, irnos rápido, pero pues parece que no, no se va a poder. Y yo, pues ahorita le preguntamos a la, a la personita encargada para ver esto. Pues, vamos a acercarnos. Sí, de estar ahí por allá, pero no, no. Ah, ok, sí. Buenos días. Hola, buenos días. Usted es de la GAM. ¿Viene a apoyar a la, a la carrera? Claro que sí, sí, en sí, aquí estamos presentes para seguir apoyando a todo lo que, de alguna forma, ayuda a toda la comunidad, a los animalitos que están abandonados, para mí es, es algo maravilloso. Es lo único que le puedo yo comentar, porque la verdad, siendo que esté trabajando allá o no esté trabajando allá, la verdad voy a seguir apoyando. Muy bien, pues ella viene en representación de la Gustava Madero, me imagino que del alcalde o no sé de quién. Sí, del alcalde y del licenciado Villagómez. Del alcalde y de Villagómez son los que van a dar protección, ¿verdad? Sí. A esta carrera, muy bien. Ustedes van a ir acompañando a la carrera. ¿Algún mensaje final? Pues me gustaría que todas las personas se unieran y que siguieran ayudando a todos los pueblos que tienen, pues de alguna manera, este, quieren una casita donde estar, donde vivir. Y sí me gustaría que se uniera mucha gente, porque hay muchas personas que no, no valoran esos animalitos que los abandonan en la calle. Y algo que ellos quieren, una casita, quieren que lo, quieran como cuando lo agarran de bebé. De bebé, qué bonito, ¿no? Pero ya después ya lo dejan y los abandonan ahí. No es, no, la verdad para mí. No es agradable, ¿no? No es agradable. Muy bien. Pues bueno, ella es, este, una colaboradora de la Gustava Madero, que viene a proteger a los corredores, viene a proteger a los perritos. Y pues en un momento más iniciará la dinámica de la carrera. Pues ahí están los donativos de la carrera. No se está cobrando cuotas, en sí, solo se está cobrando, este, croquetas. Y pues aquí en Coctepec, lamentablemente, es mucho, mucho perro abandonado. Si entráramos ahorita y al Carmen, en Serdán, creanme amigos, compren acá, por lo menos cinco perros. Y eso me estoy yendo corto, ¿no? Pero bueno, así está. A ver, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu mensaje? Desplayese. Si me desplayo, me cuelgan, me clapsuran. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Ganso, te lo he siempre estado, voluntariado. Ahorita tenemos a Jata que nos va a apoyar. Pues vemos que es muy poca gente, pero siempre lo he dicho, así viniera yo sola, corro, porque mi causa es para los pequeños. La gente siempre se queja, siempre es que el perro es que está en la calle, los abandona. Y pues no vemos apoyo de esa gente, ¿no? Y recordemos que Coautepé, la problemática es de los perritos abandonados y de que la gente los viene a dejar, ya sea en el deportivo, en las casas o en las calles. Muy bien. ¿Qué número de carrera es hoy? Es la cuarta carrera. Tendría que ser la quinta, pero por problemas familiares del año pasado no la pudimos hacer. Pero pues aquí estamos. No es porque no quisiéramos un problema muy, muy grande que tuve personal. Pero aquí estamos, es cuarta carrera y no será la última. Ok, muy bien. ¿Nos enseñan la playera para que vayan viendo nuestros amigos cómo es hoy el diseño de la playera? Bueno, la playera sigue siendo el mismo logo de cuando empezamos. Estas playeras las... Aquí están. Esta playera es donada por el profe Rodrigo. Él ya no está con nosotros. Respire, 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 respire. Usted puede. Sabemos de la pérdida del profesor Rodrigo, pero respire, respire. Eso. Pues bueno, amigos de El Ganso TV, estamos viviendo un momento conmovedor con la organizadora de los perros. Al parecer, el profesor patrocinador también de la carrera, Rodrigo Díaz, presidente de un doyo, pues trascendió. Desafortunadamente, pues todos trascendemos, ¿no? No queremos, quisiéramos que nuestros familiares estuvieran siempre aquí con nosotros. Pero bueno, la ley de la vida es trascender. Y bueno, continuamos. Él, pues hable algo en memoria de él. Yo sé que donde quiera que esté, él me ayudó mucho. Ha ayudado mucho a mis hijas. Mis hijas están por él. En verdad, yo le doy las gracias. Y pues gracias a su familia. Y no tendría palabras para decirle al profe Rodrigo, gracias. Ayudó mucho, mucho a mi hija. Y pues donde quiera que esté, ella está aquí por él. Muy bien. Pues yo creo que esta carrera, pues la vamos a dedicar en memoria del profesor Rodrigo. Hoy será en memoria del profesor Rodrigo. No sé si me estoy tomando atribución. Será la carrera en memoria del profesor, del maestro Rodrigo. Este, del, pues no sabemos pronunciar bien el, el doyo es Kobushi. 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 Pues ese es el nombre del doyo. Que él fue el que fundó, este, la cuarta carrera de los perros en situación de calle. Y Cuautepec, perros en situación de calle será en memoria del profesor Rodrigo. Por eso ahora traen unas pequeñas playeras conmemorativas a raíz de él y en memoria de él. Pues como escucharon hace rato también por este, uno de nuestros amigos que trabaja mucho aquí en Cuautepec. Ya no alcanzaron perros para correr. Pero bueno, ¿cuál es la dinámica de hoy? ¿Ha sido siempre la misma? Sí, va a ser la misma. Vamos a salir exactamente ocho y media de aquí. Damos la vuelta a lo que es la troja. Y agarramos a la preparatoria Belisario Domínguez. Es una carrera simbólica. Es menos de kilómetro y medio. Nada más es simbólica para que la gente entienda. No tirar a su perro. No son desechables. En verdad tienen un sentimiento muy, muy grande ellos. Y la persona que tiene un perro o recoge un perro de la calle sabe de qué estoy hablando. Muy bien, pues aquí está Silvia junto con su organización, una organización ciudadana, Cuautepec, perros en situación de calle y con varios patrocinadores. Pues como lo hace también algunas páginas de internet, algunas páginas de internet, pues también ellos son patrocinadores. Pues el hecho de pararse temprano ya generó energía, ¿no? Y el estar aquí ya también generó gastos, ¿no? Pero bueno, lo hacen de corazón, ¿verdad? Totalmente. Lo hacen de corazón, ¿verdad? Bueno, pues ellos son nuestros amigos de perros en situación de calle. Si se corta la transmisión, amigos, pues recuerden que lo subimos más tarde ya con una mejor calidad. Nosotros somos Ganso TV y pues por este momento terminamos la transmisión ya para que empiecen a salir. Son las 8.29, nos mencionan que salen a las 8.30, entonces con eso vamos a ir cortando la transmisión. Pues con esto vamos a ir cortando la transmisión en el momento que se organiza para ir saliendo hacia la prepa del Isario Domínguez, donde estarán llegando como siempre. Ahorita la dinámica es recibir un kilo de troquetas, pero bueno, la donación debe ser constante. Ellos están trabajando firmemente aquí en Coctepec. Tienen sus campañas de esterilización. Ah, hablando de las campañas de esterilización, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, estamos haciendo campañas de esterilización cada dos meses. El día de ayer tuvimos una, fueron 49 mascotitas esterilizadas. Y pues empecemos a romper cadenas. La esterilización es el mejor regalo que le puedes hacer, tanto a un canino, un felino o a nosotros mismos, para que ya no haya perritos en la calle. Siempre estamos con un costo bajo de 300 pesos. Y pues esperemos que los veterinarios de Coctepec nos sigan manteniendo este precio. Hay comentarios que me llevo mi mochada, les juro que no, pero la persona que lo diga le dejo mi lugar y con muchísimo gusto puede hacer sus campañas para que se lleve una lanita y vean si en verdad nos llevamos algo. Muy bien, pues como todo, en toda situación que se recibe de donativos, pues hay ciertas cosas negativas, pero bueno, cada quien sabe cómo trabaja, cada quien tiene su conciencia tranquila o sucia. Pues ellos son los perros, pues en la calle, pues todos tenemos derecho a organizarnos. Sí, sí, en el bien de la comunidad. Pues bien, amigos, hoy son pocos, yo creo que son pocos por ahí. Sí, vamos con una torta de tamal, ¿no? Allá tienen antes los organizadores y el influencer, esa panza es grande. Y hasta se ríe nuestro amigo, bueno, porque está feliz, porque ahora sí va a correr. Ya se van a organizar para salir, va a terminar en la prepa Belisario Domínguez, porque decía secundaria 61. No, pero Belisario Domínguez. Bueno, pero, prepa Belisario Domínguez, aquí al lado de la UACM. Sí, es correcto. Porque decía en los players, este, secundaria 61. Sí, pero está el mercado y no nos dejaron pasar. Bueno, entonces, amigos de Lancio TV. En la prepa de Belisario Domínguez, como en los años pasados. Ok, en la prepa de Belisario Domínguez, porque yo me confundí, decía secundaria 61. Y el oficial, ah, no es cierto. Así son los perros, así teníamos nosotros dos, que hoy no vinieron, porque, pues, le dimos ayer de viaje, y llegamos a la, o sea, hace rato a la 1 de la mañana, y decidimos no traerlo. Incluso nosotros también estamos cansados, porque estamos haciendo un esfuerzo grande por, este, por decir, a esto. Entonces, la, correcimos, esa es la situación, correcimos, será en la prepa Belisario Domínguez, ¿no? En la prepa Belisario Domínguez, correcimos, este, en el, no hay en caso del players, correcimos esto, prepa Belisario Domínguez. Pues nosotros tomamos la salida, y de ahí ya nos vamos corriendo a la prepa Belisario Domínguez, a la prepa Belisario Domínguez, a la prepa Belisario Domínguez, Pues ahorita terminando la carrera, pues nos vamos al restauratón, y por ahí a ver si encontramos una, este, un puesto de tamales, y vámonos, porque hay que iniciar a las 9 en el restauratón, vamos rápido también a generar una pequeña cápsula. Recuerden que nosotros somos Ganso TV, hacemos un gran esfuerzo por transmitir esto. Si se corta la transmisión, recuerden que lo vamos a subir al rato en Facebook, YouTube y todas las redes sociales. ¿Qué es la cuarta carrera? Como lo ven en el flyer, somos Ganso TV, recuerden darle compartir, inviten a sus vecinos, amigos, conocidos, a todos los que puedan ver este video, por una noble causa, perros en situación de callos. Bien, pues terminamos, vamos a hacer la toma de la, desde que inician la carrera, y dejamos a nuestro estrella y conductor favorito de Ganso TV. Bueno amigos, ya están organizando para la salida, y ahí podemos ver como ya la gente se va acercando, y se va colocando en su puesto para partir, en esta cuarta carrera de perros necesitas en la calle, y pues bueno, ya poco a poco se van acomodando. Bueno amigos, ya en un rato va a empezar. Recuerden que si tienen un perrito, con mucho gusto pueden venir a participar en esta carrera, el año que viene, primero Dios se va a estar realizando otra, así que nada más esténse pendientes amigos, y como siempre, pues, esperemos que todo vaya muy bien, cada vez las personas están acercando más con sus perros, y pues bueno, ahorita vamos a ver el arranque, que se va a estar realizando, y pues bueno amigos, recuerden que si tienen la oportunidad, encuentran un perro en situación de calle, no duden en rescatarlo, en adoptarlo, darle todo el cariño que se merece, ese cachorro, ese perrito, y pues, esterilizarlo, ¿no? Si es, como bien ya vimos con la señora Silvia, también tiene sus campañas de esterilización, pueden esterilizar a tu perro, y pues bueno amigos, estamos en la espera, de que arranque la carrera, y ya en unos momentos estará dando amigos, recuerden compartir, comentar, darle like, a esta transmisión, si se corta un poco la transmisión, se estará subiendo más tarde, con la mejor calidad, delけど, se mirar, y ya en unos momentos estará ganando ballarde, y ya, van los 먹을ar, en los tuanes, en los tuanes, y ya en los lámar, ahorita lo has, en los tuanes, y ya en los behanditos, y ya, y pues bueno amigos ya poco a poco se nos va acercando más al final ocho y media partirían de aquí del cama en Cerdán para llegar hasta pasando la UCM en la preparatoria estarían llegando pues bueno amigos ahorita ya un rato más vamos a estar iniciando la carrera de perros ya poco a poco se van poniendo más de acuerdo y el perro ya no quiere no quiere moverse y pues bueno poco a poco vamos tomando y la partida de los perros ya está acomodando todo y pues bueno amigos ya poco a poco se van acomodando de ahí si poco a poco se van acercando pues bueno amigos ya le están comentando platicando todo bueno amigos ya le están diciendo las instituciones la la derecha en la que van a ir cuál va a ser lo que se va a tomar por qué se van a correr y pues bueno amigos ya arranca la cuarta carrera de perros en situación de calle y pues bueno ya vamos a ver como cada uno de ellos empiezan a salir y empieza a partir me 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 Gracias por ver el video.